Buenas chicos, Proyecto Express, no tengo mucho tiempo y este material que nos proporcionó Clipsport está dando vuelta por el taller en todo momento o sea, ahora mismo está aquí, cuando hice el vídeo de soldadura lo puse en el fondo luego otra vez aquí, ahí me molesta, lo tengo que mover para ese lado, en fin el lateral este de la mesa está un poquito desaprovechado me gustaría ponerle un fondo de madera de palé estilo esto, lo que hicimos para el talado de columna que impresionante súper cómodo, estoy súper contento de haberlo hecho verdad que es espectacular algo así, lo quiero poner aquí para ordenar todos mis discos entonces, ¿qué vamos a usar? vamos a usar esto, madera de palé ¿por qué? porque señores hay que reciclar hay que reciclar señores palés de lujo una pura máquina en fin, no me lío cogemos madera de palé lo cortamos para poner aquí un fondo ponemos unos ganchos ¿qué gancho? pues, vamos a ver gancho estilo lo que tenemos aquí a mano o varilla o... no, esto es muy bruto varillita que como tiene estos rasposos pues hace que no se deslice el disco en fin, yo creo que esto va de escándalo y así aprovechamos material bueno, con este tablón lo voy a cortar por la mitad con la máquina y es lo que pondré detrás con un pequeño rebaje para que vaya todo metido por dentro así que nada nos vamos a la máquina y lo cortamos importante discos volútil y multimaterial porque no sabemos si aquí no vamos a encontrar algún clavo suerte de no haber pillado un agujerito donde tenga que hacer el corte porque si no tendría duda por si hay un clavo dentro así que perfectamente porque esto es un disco para madera de volútil también bueno, aquí tengo ya los dos laterales cortados a medida iría de la siguiente manera esto por aquí atornillado y aquí todas las tablas de palé para que no se vea feo vista lateralmente vamos a hacer un cajeado no sé cómo llamarlo yo de esto no entiendo vamos a hacerle a ver si nos apañamos un poquito por aquí así está bien si nos lo llevamos a esta medida lo pasamos aquí vale esto lo cortaríamos y pondríamos las tablas por este lado y clavadas así entonces vista lateral pues no se ve nada a la vista trasera pues se ve toda la porquería que hemos hecho pero yo creo que así aunque sea más trabajo pero creo que va a quedar mejor vámonos a la máquina y a pegarle otro corte bueno esto lo tenemos aquí he hecho aquí una marca nada para ponerle dos tornillos a cada uno unos tornillos de estos largos que se queden por aquí que agarren un poquito de lo que es la estructura metálica y y además y lo que es con Bueno, ahora llega una parte muy importante que es el orden de las tablas, eso requiere mucho tiempo, anda mira, me ha salido bien a la primera, que suerte, tira para adelante nada más, así está perfecto, bueno, si os dais cuenta estoy pegando todo menos la última ¿por qué? porque la última la tengo que cortar vale, listo, es la primera vez que uso el bote este y ahora pues vamos a clavarlo, entre la cola y los clavos yo creo que esto va de escándalo no me hace falta tornillo, taladra, muchas películas si lo claváis entero es más eficaz Dios mío, qué torpe dadle al like bueno, os cuento un poco, estaba aquí planificando la distribución poniendo hasta aquí, hasta aquí, así, hostia, este, pero este, ah, espérate, un momento voy a, voy a intentar, este lo he hecho por el codo, este así, y este así y se me acaba de ocurrir, pero vamos a ver si tiene cuatro tornillos, el hoy, quítalo, ponlo en la mesa y trabajamos más cómodo, digo yo ay, la cabeza bueno, os cuento, esto ya lo tengo yo repartido y nada, simplemente, sentido común los que más uso arriba y los que menos uso abajo me entran cuatro columnas, así que está genial y fila, pues uno, dos, tres, cuatro y cinco los ganchos, pues no me veo como mucho la cabeza varilla de diez lo enrosco en la madera y se acabó y como he dicho antes, como esto está ranurado pues quiera o no, no se me van a caer solos algo sencillo bueno, más solos que unos problemas ya os cuento tengo que hacer un taladro aquí, no hay problema y aquí también, no hay problema y aquí también ¡chungo! aquí se hay problema, porque me pilla la unión con la otra tabla entonces, la idea original era, como son varillas de diez hacer un taladro de nueve y medio y enroscar la varilla en la madera pero aquí, yo creo que me va a ir mal seguramente me vaya mal y esa varilla no va a estar fuerte entonces, la siguiente opción broca de pala hacer aquí un taladro de veinte de diámetro para meter la tuerca dentro que se quede enrasado y en el otro lado, otra tuerca y eso va a quedar ya, pero durísimo y yo creo que esto que tenga más trabajito pero va a quedar, va a quedar mejor así que nada esto es lo que es, señores no, 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 no Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.